¿Qué es GLOW? GLOW es un nuevo modelo de atención prenatal que se ofrece a las mujeres de Fresno. Nuestro objetivo es ayudar a las mamás con el apoyo que su familia necesita. También es educar a las mujeres en todos los aspectos del embarazo, desde el cuidado prenatal hasta el parto. Esto incluye comidas y relaciones saludables, cuidado para el bebé después del parto, especialmente el cuidado de pediatra, y cuidado y salud para mamá y toda la familia. Las mujeres que se unen a GLOW tienen cuidado infantil gratis durante su sesión, estacionamiento gratuito, alimentos saludables que se preparan antes de cada sesión. ¿Qué es el cuidado prenatal en grupo? El cuidado prenatal en grupo es una manera de brindar atención prenatal en un ambiente grupal de apoyo. Las sesiones son divertidas y brindan apoyo por medio de discusiones grupales sobre todos los aspectos de la buena salud durante el embarazo, desde la reducción del estrés, las relaciones seguras y la alimentación saludable. Se invita a las mujeres a participar, incluso si son de alto riesgo. Durante estas dos horas, usted recibirá toda su atención médica para asegurarse que su embarazo sea saludable, al igual el de su bebé. Usted recibe el apoyo de otras mamás embarazadas. ¿Tendré todavía la oportunidad de hablar con mi proveedor a solas? Sí. Durante cada sesión, usted tendrá tiempo privado con su proveedor. Usted podrá hacer su chequeo rutinario y hacer cualquier pregunta que quizás no se sienta cómoda hacer durante el grupo. También puede ver a su proveedor en su oficina en cualquier momento. Recomendé a Bia porque me ha ayudado mucho a aprender de cómo crece tu bebé, cómo te puedes ayudarte a ti misma y aprender en general cómo ser una mamá. Gracias. Gracias.